La próxima aventura de Paw Patrol es tan increíble que hay que disfrutarla en la pantalla grande. Parece que la agigantaron. Este año junta a tus amigos. Sky, Chase, Rocky, Marshall, Zuma, Rubble. Ups. Y no se pierdan la película que los dejará sin aliento. Oye, ese es mi cabello. Él me encontró a mí. Era mi destino. Paw Patrol, la película. Paw Patrol, la película.